El pendejo del bloque, puesto para ser billete, ey El sabe tiene un toque, para vender el paquete, ey Se le ve que tiene hambre, por como juega con el cheque Tiene pinta de salvaje, y todas gritan si la mete, ey El pendejo del bloque, puesto para ser billete, ey El sabe tiene un toque, para vender el paquete, ey Se le ve que tiene hambre, por como juega con el cheque Tiene pinta de salvaje, y todas gritan si la mete, ey 1-1-1-1-1-1-2 el meckon ta' flaco, y se puso a facturar me dieron la plata, y yo me fui a pegar la verda me mata pero no siento na el hermano la blanca se pregunta no sabe na El pendejo del bloque, haciendo cosas a lo lo que Todos quieren ser amigos, si preguntan no me conocen Ve que soy más de pa' ella, pero más ella es pa' mi Todos quieren las recetas, preguntan cómo lo hacen No soy pelotudo, por eso no soy amigable No confío en tu puta, menos piden que hable Quieren que le den plata, pero no hago eso en la parte Donde salí de este Lima, el Lima estaba en la cocina Adoptado por billetros, que toman win en la esquina Rojo pa' la escuela, pero viola pa' la rima Tiene pinta rara, pero siempre es el que activa El pendejo del bloque, para hacer billetes Él no sabe, tiene coque, para vender el pacote Se le ve que tiene hambre, que coge con el cheque Tiene pinta de salvaje, y todas gritan si la meten Uno, 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 uno Uno, 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 uno Unito ¡Suscríbete al canal!